Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Heras y hoy tenemos un nuevo programa de Partido Gracias en Celiñas con don Álvaro Baño. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días a todos y a todos, como dijo una vez don Antonio García Teletijano y seguimos repitiendo. ¿Qué noticias nos haces de hoy día 1 de julio? Ya estamos a 1 de julio de 2023. Bueno, vamos a hablar básicamente de cosas relacionadas con las elecciones pasadas a las comunidades autónomas, con las votaciones. Bueno, vamos a hablar de María Guardiola, pero antes vamos a hablar también de las elecciones futuras, porque estamos inmersos en el proceso electoral. Y me hace gracia ahora porque los marxistas intelectuales, filosofales, no respetan a su dios, porque el dios de los marxistas de la historia ya no es dios menor, lo hacen una moda y dicen que las próximas elecciones son hitóricas. Históricas, que es una palabra banaya, que no significa nada. Histórico es realmente la desaparición del sálvame. Eso es histórico porque el sálvame, para que ustedes no sepan, contenía y contenía el chismorreo. El chismorreo de algo natural de humano y entonces todos los chismosos tenían su programa, que es el sálvame, que lo veían. Y entonces estaban focalizados, institucionalizados, contenidos. Y además, dentro del propio contenido, los chismosos se ofrecian a ellos para hacer de su vida, su familia, su madre, sus hijos, su matrimonio, todo el chismorreo. Ahora eso, al dejar de estar institucionalizado, se queda suelto. Y es peligrosísimo porque ahora ya, si una abuelita te pregunta algo, su vida, no le digan nada porque ese hambre que ha despertado, pues eso necesitarán alimentación. Te lo digo, tratando el carácter histórico de las próximas votaciones, a ver quién dirige el consenso, como merece. Que no es ni histórico, ni deja de ser histórico, ni paguatadas de ese estilo. Eso es, otra vez más, la partidocracia volviéndose a ordenarse, a organizarse, para repartirse las cuotas de poder, como sabemos todos por las autoridades que dirigen. ¿Viste a Feijóo y a Sánchez con ese fascista que dicen los medios de comunicación que se han matado a los motos? Sí, sí, sí. ¿Sabías que tienes algo que...? Pues fue una vergüenza. Pero al final, con lo histórico, histórico fue lo que ocurrió en 1492. Pero dentro de 500 años, ¿quién se acordará de estas votaciones? Tanto de las pasadas autonómicas como de las futuras, que no son elecciones al presidente del gobierno. Que es lo que todo el mundo piensa siempre cuando vea a Feijóo y a Sánchez. Son elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. A mí que miren la papeleta en Murcia, en Extremadura, a ver dónde está Alberto Núñez-Bijón. ¡Acho! 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 ¡No sale! ¡Es que te avergüenza! Y si no sale es porque no se elige realmente el Ejecutivo. Solo se elige un Ejecutivo que está ya previamente confesionado por los jefes de partido, que son los que sí tienen el poder. Es el intelectualismo del Movimiento Ciudadano hacia la República Occidental. Elige al presidente, venga a votar al presidente. No elige al presidente. Es que no es intelectual, es mirar. Oiga, que no sale. Mira que las listas son largas, ¿eh? No están Alberto Núñez-Bijón, ni Pedro Sánchez. Ni a bajar, ni... Ninguno. ¿Qué nos decían los maestros en la escuela? Lee el ejercicio. Cuando no entendían el ejercicio, te decían, pero ¿has leído el título? Pues esto es más o menos lo mismo. ¿Has leído la papeleta? Pues si la papeleta no aparece el nombre, es que tú a esa persona no la estás votando, no la estás eligiendo. ¿Y qué decía tu mamá? No te vayas con desconocidos, no te fíes de desconocidos. Pues tú conoces a Núñez-Bijón, que no conoce a nadie de los que salen ahí. Pues no somos intelectuales, somos personas que partiendo de la realidad le aplicamos algo que se llama la razón, que ahora se ha descubierto como otro enemigo. Que el razonar está ya prohibido. Hay que dejar a las personas que se deserrocionalicen en paz. Pues bueno. Sí, sí. Y ya llegando al punto que tú estabas hablando, del otro día en El Hormiguero y con Alcina, como Pedro Sánchez, pues tiene la cara de decir que él no mintió. Entonces, él se mete en la palabra mentira, claro, empieza a liar a todo el mundo con no, no, mentir no, porque yo cuando lo dije, pues pensaba que no iba a bastar ni con Bildu, ni con Podemos y tal. Ya bueno, pero hay que salirse de eso y hay que pensar. En política es un compromiso que tú estabas queriendo. Pero, si tú, antes de que este periódico, ¿cuánto cuesta? ¿2,5 euros? 2,20 pesos en el país. El pesos en el país. Bueno, pues si cuesta 2,20, tú le das 2,20 al señor del kiosco y el señor del kiosco te da el periódico. Y si tú te llevas los 2 euros y el periódico y sales corriendo, tú le estás robando. Ese acuerdo no está llegando a su fin. De la misma forma que si él coge los 2 euros y se queda con el periódico, te está engañando a ti. No hay ahí un acuerdo. Pues esto es exactamente lo mismo. Si tú, de lo poquito que hay en la partidocracia que nos dicen, no, no, pero es que ellos tienen su programa electoral. Entonces ellos, lo que se proponen a los españoles, los españoles no votan al partido, votan a su programa electoral. Pero si luego lo siguiente que hacen es pactar y romper su programa electoral. Y bueno, y como ahora veremos en las noticias que hemos traído hoy a colación, son capaces de decir una cosa. Luego hacen exactamente la contraria y no pasa nada porque es por el bien de los ciudadanos. Ellos pueden mentir impunemente y aquí no hay ningún problema rompiendo el acuerdo previo. Yo hago un acuerdo de si me votas haré esto, pero luego me votas, hago lo contrario y aquí no ocurre absolutamente nada. A raíz de eso que dices, sobre la desfachatez de la mentira. Claro, el problema es la verdad porque el único restago de verdad dogmática que queda en toda Europa es el movimiento ciudadano hacia la república constitucional. La verdad en política es la libertad política. Hay verdad si tú eliges al gobierno y si eliges, pues voy a llamarlo al contragobierno o al parlamento. Eso es la verdad, eso es ser dogmático, claro. Si tú niegas la verdad, pues todavía haces con la mentira lo que sea porque no hay verdad. ¿Cuál es la verdad? Oiga, usted, la verdad es política. Voy a elegir al presidente. Oiga, ¿lo elijo o no? Pues entonces aquí no hay libertad política. Es que igual que está el Estado imponiéndonos una forma de relacionarnos, una forma de existir, una forma de vivir, podrían estar los musulmanes con las áreas haciéndolo, o el Partido Comunista Chino, o los hindúes podrían llegar desde arriba y organizarnos en carta. Pues tan extraños son a nosotros ellos como estos. Bueno, es que a lo mejor son todavía peores porque no son ni siquiera relaciones humanas posibles. Son situaciones políticas que crean ellos gracias a la manera del poder. Y es que la libertad, la verdad es lo que al final se termina llevando a la libertad. Nosotros que decimos simplemente, oiga, es que no elegimos al presidente del gobierno y nosotros queremos elegirlo. Yo creo que el pueblo español, cuando mira a un político y al otro, lo que quiere hacer es elegir a esa persona, pero no puede. Y luego la siguiente mentira, no, no, vamos a elegir a nuestro representante en el Congreso de los Diputados. Bueno, ¿y cómo se llama el que representa esta zona de Murcia? Pues no sabes quién es, no sabes cómo se llama, no tienes contacto con él. No, por lo tanto, nadie te representa en el Congreso, en el Legislativo, el que se supone que tiene que hacer las leyes, que luego en la práctica lo hace el Ejecutivo y el Legislativo lo único que hace es votar sí o no, lo que ha dicho su jefe de partido, y tampoco podemos votar al Ejecutivo. Por lo tanto, esto es un cachondeo. Y cuando hablas de separación de poderes con la mayoría de las personas que defienden este partido, gracias a que te dicen, no, bueno, a lo mejor no hay separación de poderes, pero por el Judicial, porque sí que es verdad, que a lo mejor el... Y todo el mundo, la inmensa mayoría de los españoles, cuando se les habla de separación de poderes, solo piensan en el Poder Judicial. El más llamado Poder Judicial porque no debería tener ningún poder político, solo poder parar al Poder Político. Esa es la única parte donde no puede entrar el Poder Político. Pero a la mayoría de la gente lo habla de Ejecutivo y Legislativo, y es que o no lo entienden, que yo creo que no es el problema, o simplemente es que no lo han pensado nunca, nunca han pensado, nunca han mirado la papeleta. Yo estoy convencido de que muchos españoles ven el logotipo y lo cogen y votan, y no miran, oye, ¿quién hay aquí? No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Votas a desconocido y luego te quejas de que haya corrupción, pero si es que le has dado tu poder político a alguien que no conoces. Tan es así lo que estás diciendo, que aquí en el país, en algunas noticias, dice que la ley trans que dice Núñez Fijó, que va a derogar, la ha redactado una asociación que se llama Triángulo. Claro, la asociación que se llama Triángulo no es Asociación TV, es una asociación subvencionada, seguro, que no lo sé, pero es que estoy convencido. Entonces, ¿quién es la asociación Triángulo? Como que quién es el IBEX, o quién es la banca, o quién es las eléctricas, o quién es un lobby de autobuses para imponernos una ley a todos los demás? Si además es imposible, aunque ellos quieran, no pueden hacerlo. Necesitarían ya no la ley, sino tanto policía o tanta notificación administrativa, porque todo el mundo se lo asaltaría. Pues eso es lo que pasa. Es que además, en el fondo, un republicano a fuerza, o sea, un repúblico que sea la fuerza de ser republicano, lo que la única cosa puede ser es un devoto del derecho. Si la política es fuerza, o sea, poder, y la moral es religión, autoridad, entre la política y la moral está el derecho, que es una forma de relacionarnos rectamente, que genera confianza, que genera compromiso, que es lo que tú dices, que sabes que si alguien sale corriendo por el periódico, eso no es correcto, que todo el mundo dice, hay un sinvergüenza que se ha ido corriendo con mi periódico, y todo el mundo va a decir, ese es un sinvergüenza, y no va a ir a los tribunales presos, pero todo el mundo dice, sabes, que el que se lleva el periódico, eso es republicano, eso es una república, porque es nuestro. Pero es una forma de relacionarse rectamente, que da confianza, y además no hace fuerte. Luego ya está el poder político, que es crear unas situaciones, o una moral que quieren ponerse, que es imposible, porque el ser humano es débil, no todo el mundo tiene la voluntad de Don Antonio García Trevijano, pero esa voluntad es posible, porque lo hemos visto en él, una persona firme y perrea, que pasen los años, y tengan una inteligencia a nivel de la voluntad. Normalmente somos personas no tan fieles, pero no queremos engañar, ni queremos ser torcidos, ni por la fuerza, ni por leer mal. Y ahora, yo vi al pacista de Pablo Motto, que no hace gracia que lo digan así, y pensé, esto es la frase que dice Dalmatio, que es de un libro de un alemán, que es el origen está siempre presente. Yo vi al niño, fijo, y digo, este es, voy a decirlo en moderno, Fraga 2.0, y veo a Pedro Sánchez y digo, este es el Suárez 2.0. Claro, fijo que cuando se produjo la pandemia, que se ponga una ley para hacer la vacunación obligatoria, que luego se la atacaron y todo eso, no lleva a sacarla. Pero tiene un tinto autoritario, ya, oye, imposible. No, es cierto, a todos los españoles, de forma elejante, pero bueno, dijo el Constitucional y la responsabilidad. Pero eso fue Sánchez, eso fue Sánchez. O sea, fijo que fuera obligatorio, que fuera obligatorio la vacunación. Ya no solo encerrarte, sino que obligarte a inocularte medicina. Y luego el otro, Sánchez me recordaba a Suárez, porque la diferencia, que lo explica muy bien durante toda esta transición, es que uno era tan autoritario que no podía llevar la transición, que realmente lo que querían era hacer un parlamento, una monarquía con un parlamento sin el Partido Comunista, no estaban preparados. Sin embargo, Suárez era el de generar como Sánchez, que está dispuesto a todo por llevarla hasta el fin. Y se ve en Sánchez y dice, oye, ¿qué me dice Úsula von der Leyen? ¿O qué le interesa la Unión Europea contra mi nación? ¿O qué? Yo estoy dispuesto a todo. Yo soy un, igual que Suárez, yo estoy un degenerado, estoy dispuesto a llevar a cabo la orden del amo bruselense, podríamos decir, es que se veía clarísimamente un tinte, un autoritario, es muy difícil de ser autoritario, pero no como el otro. El otro es libertad infinita, o una libertad sin límites, una libertad sin forma, y una libertad sin forma no puede ser libertad, porque todas las cosas que tienen que tener una forma, tú no puedes pensar algo sin límites. Todo el mundo que habla de la libertad, la libertad sin límites, no es libertad. O sea, no, porque primero es que no podrías pensarla, ni institucionalizarla, ni legislarla, ni historia de esas. Pero me hizo gracia, pensé, y yo me dice, todo que habla, que ha cambiado, todo es plural, todo es diverso, pero es lo mismo. Son los dos mismos tipos, la derecha franquista, que no pudo ser, y la izquierda clandestina, que se tuvo que hacer franquista, pero que es que me recordaba, así cambiado con los tiempos, y que no puede ser autoritario, pero Sánchez lo vi igual de... Los tiempos cambian, pero el consenso se mantiene. El consenso prevalece. Sí, ahora que ha hablado de Sánchez y a Suárez, precisamente en el programa ese de Pablo Motos de hace pocos días, en El hormiguero, decía algo así Sánchez, como que él no había mentido, que lo que había hecho era rectificar. Y entonces puso dos ejemplos de rectificación, que en el fondo eran mentira y gracia, como era que Suárez, que había jurado los principios del movimiento nacional, igual que el rey, y dijo que no iba a legalizar al Partido Comunista, y lo hizo. Y que Felipe González, que dijo OTAN en principio no, antes de que fuera elegido, luego hizo un... Al final, porque sí, hizo un... Ya no me sale la palabra. Referéndum. Hizo un referéndum, un referéndum entre dos posturas. Y entonces, claro, yo digo, vamos a ver, lo primero es que está comparando pactar con Bildu para poder ser el presidente del gobierno y pactar con Podemos, que dijo que no lo iba a hacer para luego ser el presidente del gobierno, con lo que hizo Suárez y lo que hizo Felipe González, que también era una traición. Y entonces, él en el fondo está diciendo, yo soy igual de traidor que los otros que estuvieron antes de mi puesto. Lo está diciendo así de claro. Una tradición traidora de la que yo sigo, porque igual que mi abuelo es un traidor, mi padre es un traidor, yo soy un traidor. Pues no. Por eso ruptura democrática antes de perpetuar la tradición de padres e hijos, que eso es una cosa tremenda. La tradición de la tradición de la transición. Eso es lo que... La tradición traidora, que fue una tradición de total, pero es que todo el mundo se tra... Todo el mundo, todo el mundo traicionó. Los perijanosos no para decirlo. Juan Carlos a su padre, el Suárez y Juan Carlos a los principios generales del movimiento, algo que era eterno. Y luego se muere Franco y en un apaño de una ley lo quitan. Y guerrilla a la República, guerrilla a los comunistas que llevan su vida en la... Todo menos el PSOE, que es la institucionalización de la tradición. Porque eso no puede... Porque eso cuando hablan de tradición, ellos mismos son traidores. Porque además el PSOE en España lo fundaron 17 oficinistas. En su origen no es un movimiento obrero. Es obra de leído y de pensado, no de sudado, por decirlo así. Bueno, pues ha pasado ya el platico. Vamos a empezar con alguna noticia, que si no... Bueno, voy a leértela. Todo el mundo sabe lo de María Guardiola en Extremadura. Nosotros somos de Murcia, estamos esperando nuestros segmentos. Porque nosotros todavía estamos... Yo realmente cada día que me despierto digo, por favor, por favor, a ver si sale uno de estos y me monte un espectáculo porque claro, es que lo peor es que la política no es entretenida. Pero esta señora sí no es entretenida. Todo el mundo sabe que es un acuerdo. Ahora que has dicho lo de Murcia, antes de que empecemos con el tema este, yo ahora mismo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero como todos hemos visto en la anterior legislatura que de repente Ciudadanos con el PSOE iba a pactar para quitar a López Miras del gobierno y que luego al final vino Teodoro y convenció a gente de Vox para que se saliera del partido y apoyara al PP, no sería muy descabellado pensar que ahora mismo en las negociaciones que entren teniendo con Vox, que está cada uno firme en que ellos no quieren dejar a nadie de Vox que esté en el gobierno del regional de Murcia y Vox dice que si no entran o pactan, pues no sería muy descabellado pensar que a lo mejor hay algún diputado por la Asamblea de Murcia de Vox que a lo mejor le están intentando convencer como convencieron durante la anterior legislatura de las otras personas. O sea, ahora mismo las conversaciones pueden estarse dando de muchos sentidos que nosotros no sabemos, pero como siempre, mucho hablar y mentir antes de las elecciones y luego después de las elecciones todo se decide si respalda al pueblo como todo lo que ocurre en el poder político en esta noche de plaza. Claro, porque al no haber mandato imperativo pues no hay forma de controlar al poder, al menos un instrumento formal que lo posibilite. Luego ya lo podrás ejercitar o no, lo que no puede es ni siquiera dar la posibilidad de un instrumento formal de revocación a tu representante con mandato de distrito. Eso es el del santo. Porque luego llega mucho... Bueno, se puede hacer. Y hay un momento, a lo mejor en cosas pequeñas no, pero en cosas grandes es posible que eso pase. Y no solo la revocación para el legislativo, la sabiduría de Fernández de Murcia, sino también para el ejecutivo. Si a López Mira o al jefe del partido murciano del PSOE o de Vox o cualquiera se le eligiera a doble vuelta y los dos más votados volvieran, no dependería su puesto de nadie. No tendría que dar ningún favor político a nadie y por lo tanto sería menos probable que hubiera corrupción, al menos no sistémica, no de dentro del sistema y sin esa corrupción que no se pueda alcanzar pactos políticos de gobierno. Sino que desde un principio doble vuelta como el presidente de Estados Unidos. Y si es un mal presidente el genio político disparatado. Entrarse a Trevijano porque es un genio político disparatado. En vez de llegar, el país dice o vamos a hacerle o el mundo o Trevijano no participó. Eran epi, periodistas como... bueno, la asociación para echar a Felipe González. Claro, si tú para echar al presidente tienes que disolver el parlamento, el apoyo a una campaña de los medios de comunicación por parte de congresistas, por parte de diputados, ya no es tan sencilla. Ya no... Tú dices vamos a echarlo, vamos a echarlo. No, alto, alto, párate, párate, periodista. Que si lo he hecho me tengo que decir... Entonces, ojo, se lo podrá hacerlo alguno que diréis, yo lo he hecho y voy, pero es que lo he hecho y yo me voy. Nada de hacer campaña como hacían, vamos una y otra vez, vamos a echarlo. no, pero porque su pellejo es mi pellejo. Entonces, aquí se miden las cosas y entonces, como dicen, la libertad ideológica, bueno, pues si es tu ideología atenta a las consecuencias. No vas a hacer la ideología de echar al presidente y quedarte tú, que ese es un problema que tiene en Perú, Venezuela, todas esas cosas. Es un poder sobre el otro. Están separados y no estamos encima. Exactamente. ¿Qué bien lo has dicho? Es que es líder. Hay dos, no, perdónen, perdónen. Dos poderes, en la República Occidental hay dos poderes porque uno puede disolver al otro disolviendo a sí mismo y si no solo hay uno. ¿Quién es el que disolva al otro? Claro, en Perú que pasaba. ¿Quiere disolver al Parlamento? ¿Qué? Como no lo hagan militarmente, pero el Parlamento sí puede disolver al presidente y seguir siendo el Parlamento y ya, ¿el poder dónde está? ¿En el Parlamento y ya el presidente? Pues mono. Entonces, en la monarquía pasaba, en la monarquía dice, si yo presté una cuestión de confianza en mi gobierno como en la monarquía liberal y me dicen que no, pues, convoca elecciones. Si, si el Parlamento le echan atrás una votación importante, convoca elecciones. ¿Dónde está el poder? En la monarquía. ¿Por qué? Porque convoca y desinvoca elecciones cuando salga. Si gano, no convoca. Bueno, pero siento, esto es increíble que nosotros apliquemos la razón a la realidad y que nos tachen de demagogos, de utopistas, de toda suerte de cosas, menos decir, pero ya, es que partiendo de la condición humana no puedo pensarla. no tengo por qué rendirme a que la condición humana sea pecaminosa para decir, pues ya no hay nada que hacer. No, no, no. Nosotros no somos protestantes. El pecado es vencible. Es vencible, hombre. Esa frase de que el poder político corrompe. Bueno, el poder político corrompe, pero si tú generas una institución y un sistema que trate de evitar que se corrompa en vez de favorecer que se corrompa, pues tendremos menos corrupción. Es así de sencillo. No, no, pero es que la noticia que estamos dando que se nos ha ido, que la señora Guardiola lleva a un acuerdo con Vox. Llega a un acuerdo con Vox, pero con una directiva de Vox. Entonces, el acuerdo creo que era, le daba un senador, le daba la presidencia del parlamento y una consejería. Pero cambian los de Vox, la directiva de Vox, aparece Busa D.S. por ahí, que se parece a Mortadelo y de pronto se rompe el pacto y salen las señoras que habían pactado con ellos diciendo, no, no, es un partido que niega la violencia machista, que trata a los inmigrantes como de forma deshumanizada, de que quema banderas LGTBI, con eso no pacto. Pero señora, si había pactado, es que lo peor es que lo peor es que la mentira es esa. Y ahora que se ha desdecido y haya un acuerdo con Vox que solo le ha dado la consejería del mundo rural de los incendios, claro, ahora dices, es que lo primero es que yo llevo a un acuerdo contigo y cuando no llevo a un acuerdo contigo entonces, razona ideológicamente. Es un escándalo y a raíz del hecho, es que esto es para explicarlo, pero la clave es que has dicho tú que es que resulta que son los de Madrid los que lo obligan a pactar con vos, los que lo obligan a pactar con vos. Entonces, ¿qué descentralización? Son descentralizados cuando hacen, son descentralizados cuando hacen lo que quiere el centralismo y cuando no hacen por sí mismos lo que el centralismo quiere, entonces lo centralizo porque el poder solo es uno y el poder está en los partidos de la dirección de Madrid. Lo que puede haber hecho es contrapoderes, pero el poder solo puede haber uno. Entonces, esto de la mayoría de la que ahora se ha dicho que esta señora pactó y luego lo llamó homófobo y la homófobo y machista. No había pactado con ellos. Es una cosa increíble y se queda atrás y salió como en la francesa esta que ahora se me dio el nombre. Es un escándalo. Bueno, entonces, si quieres vamos a partir de la noticia y ya se. Guardiola del PP a Gordillo, o sea, el número uno por el PP a la comunidad autónoma de Extremadura, el número uno de Gordillo de Vox a la comunidad autónoma de Extremadura que se llama Gordillo, no puede pasar de esta semana. Este es el titular a cuatro columnas y dice el país accede a conversaciones mantenidas por los líderes regionales para llegar a un acuerdo. La formación ultra asume la cartera tachán de mundo rural o la de mundo rural impresionante. A mí, a mí, por empezar ya simplemente con el titular, a mí me parece sorprendente que un periódico del país que llega a millones de personas empiece diciendo ya lo de la formación ultra cuando es un partido socialdemócrata más que lo único que hace es coger parte de lo que dice gente que no está dentro de la partidocracia y consigue votos y luego poco a poco se va volviendo al rebaño a gente exactamente como esto Podemos que iba a cambiarlo todo pero al final todo el rebaño vuelve a la partidocracia y dice el partido ultra ¿sabes? Dice el partido ultra porque dice las cosas que se decían hace 15 o 20 años en el fondo porque lo que han cambiado lo que han cambiado han sido todos los partidos de la partidocracia desde el PP hasta Podemos pues hablando de la violencia del género de la ley LGTBI desde todas estas cosas pero en el fondo decir ultra pues automáticamente hace que el país esté vistiendo una opinión en el titular de una noticia pero es que recordemos a don Antonio de la derecha ultra derecha extrema derecha dice don Antonio eso que es cuando la derecha está sola si la derecha es relacionarse rectamente buscar confianza al crear compromiso eso no puede modificarlo si lo modifican los gordos en el izquierdo entonces ¿cuándo es que ultra derecha extrema derecha cuando la derecha está sola este no es un partido este no es un partido de extrema derecha ni de ultraderecha es un partido lo que has dicho tú un partido socialdemócrata más que lo que le encantaría es que lo aceptaran en las manifestaciones del orgullo gay con su carroza verde fosforito y estaría encantado y sería la más bonita de todos seguro y todos felices y contentos y a los cuatro o cinco que les botan que les den morcilla y tener más consenso repartirme todo a ver lo que dice la Unión Europea a ver lo que dice Biden y cumplirse si Ciudadanos empezó parecido a ellos y luego terminó y llegó antes de todas las manifestaciones estas se ha ido a Charo ¿te acuerdas? en Vox pues terminará terminará igual porque poco a poco va cambiando el discurso igual que empezó hablando del diputado de distrito cuando no tenía poder y ahora ya el diputado de distrito no se nombra en Vox por supuesto si ETA se ha integrado en el consenso no se van a integrar estos deberes fosforitos pero sí que la socialdemócrata no te puede acercar porque lo envidece todo si la socialdemocracia está lo mismo Juana que su hermana eso es lo mismo te da igual tener una mujer que tener 100 amantes eso es lo mismo además y luego la socialdemócrata ¿qué es lo grave? el adulterio grave no lo peligroso es saltar tus hermanos eso 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 es lo que es un adulterio que afecta a vida a la tuya a tu familia a la tuya no, no, eso no entonces el presidente ha salido diciendo que él no mintió eso no es mentira pues ya es que automáticamente todo se convierte en una nebulosa entre la verdad y la mentira en el que todo es igual porque todo es el consenso porque no hay verdad y solo los del movimiento ciudadano que la República es que era juntado por donatorios y ni siquiera la iglesia católica ya lo dice que la verdad política es la libertad política es decir elegir al presidente y elegir a los diputados es decir institucionalizar la libertad la libertad institucionalizada es la libertad porque permanece en esas instituciones hijas de la libertad y si no son hijas de la libertad son como hemos visto ahora en esta noticia terminales del amo dice Extremadura 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 y Madrid oye que llegue a un acuerdo extremeña que los no Madrid no Madrid los que mandan en Madrid se lo han dicho a ella claro otra cosa no sé qué vamos a decir de eso que no no hay instituciones porque son terminales de partidos que no se entiende que en España las instituciones son de facto los partidos políticos Nostradivijal inventó poderes fácticos el partido político es un poder fáctico porque está constitucionalizado es decir estatalizado como una cosa que tiene que es permanente es más permanente ya que la nación española porque está chupando dinero carnos sin cura y la nación abajo para abajo para abajo vamos a revitalizar la nación porque vamos a revitalizar las relaciones humanas con la república gracias al derecho que se recupera que está en manos del partido estatal que no hacen derechos sino hacen legislación para hacer una normativa porque hace el triángulo como la asociación triángulo como la ha hecho pues yo que sé el IBEX 35 y todas las normas que la hace la base el tinta del PSOE tenga un rey la ley actual de educación que la hizo ley CELA porque la responsable fue CELA que el redactor fue CELA y su equipo que era ministra del ejecutivo de Sánchez ¿cuál fue la ley educativa anterior? la ley la ley de un ministro el ministro que pertenece al ejecutivo y luego lo ha habido a botones del congreso pum votan que sí o votan que no evidentemente que sí y ya está y eso lo retenemos en España que la nación no está representada en el congreso de los diputados no hay una porque al final cuando tú le dices a una persona a doble vuelta tú sabes cuál es la persona que te está representando sabes quién es el que firma tú vas al médico ahora mismo y te prescribes un medicamento y firma él firma él es el responsable de que tú te tomes ese medicamento y te vaya mejor y en vez de morirte cuando tú haces cualquier trámite lo importante es quién firma porque el que firma es responsable ahora cuando se vota partido ¿a quién está votando? a una lista no sabe a quién realmente no sabe a quién y eso es que van a votar en el parlamento lo que diga su jefe de partido no lo que piensen ellos que votaría su distrito que eso es representar que esté presente el que está usando entonces como aquí nadie firma pues nadie es responsable y así es como nos va y la república constitucional de la universidad religiosa está trufada de personalismo porque la responsabilidad en nuestra tradición católica la responsabilidad es personal no la responsabilidad no es de la serpiente es de Eva la responsabilidad de Adán no es de Eva es de Adán la responsabilidad no es que en el paraíso esté más la responsabilidad es personal y nuestra tradición la responsabilidad es personal y el responsable es el presidente del gobierno que en el programa del hormiguero el muy sinvergüenza de Sánchez dice yo asumo la culpa por la ley del sí y sólo sí todo el mundo sabe que la ley la ha hecho Montero y su aláteres Podemos y entonces ha llegado consecuencia entonces como todo el mundo sabe que la culpa es entonces yo te lo víctima y dice yo me inmolo en nombre de Podemos sinvergüenza es que eres un sinvergüenza hay que tener la cara dura o sea la única cosa que la culpa todo el mundo sabe y yo asumo eso claro o sea asume la responsabilidad de la que no es suya porque de la que es suya no quiere no 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 está dispuesto a asumirlo porque a fin de cuentas él es el PSOE oye que es un partido estatal nadie sabe lo que es que cosa es un partido estatal eso sí eso sí fue rectificar hacer una ley y luego hacer cuenta de que han hecho mal y hacer otra y cambiar pero cualquiera de los otros pero decir no voy a pactar con Bildu y con Podemos y luego hacerlo eso es mentir porque lo decía sabiendas de que sólo podría formar gobiernos con él y además que luego salía en Nuñapijo diciendo nosotros le hemos dado en Cataluña la presidencia la alcaldía al del PSOE en no sé qué decía se le hemos dado al del PNV y empezaba a decir pactos que había hecho con el de Cantabria también incluso que no habían salido beneficiar dándosela al del PSOE diciendo no si yo puedo pactar con todos por supuesto con los de Bildu no y con los separatistas no pero yo soy puedo pactar con todos no sólo con el PSOE eso claro lo que lo que realmente la trampa la mentira no es que sea una mentira es que la mentira es que la mentira es que se repartan esa es la mentira que el gobierno el ejecutivo no se reparte no existen gobiernos son coaliciones existen gobiernos de reparto cualidad esto es el escándalo absoluto yo nombro a uno y este es responsable personal y decidir ahora si yo tengo que darle una consejería a uno otra consejería a otro tengo que apoyar que el intelectual de esto tengo que llevarlo a presentar un libro que tiene este una empresa y tengo que inventarme un arco para hacer pues eso no eso no es posible eso no es posible lo que pasa es que el que gobierna realmente es como estar en un mar y no puede hablar mucho porque claro de pronto viene una hora y tú dices yo voy para allá y al final acabas a la izquierda porque ya no domina la realidad es la realidad la realidad la que te domina a ti y tú aunque seas partidario del libre mercado puedes verte obligado a tomar medidas restrictivas al libre mercado que no es una sacralidad aunque lo digan todos para defender a tu pueblo de Dios lo romano salud populi supremales esto y el que no te dispuesto eso que tome su ideología y no le preocupe que el bienestar de su gobernador pues esa persona tiene un problema no lo que tiene es la cara más dura que el cemento armado pues como lo que se está viendo aquí en el caso de Guardiola y Gordillo en Extremadura yo es que lo que alucino pero ya no es solo este caso ya también son todos los anteriores pactos que ha habido que continuamente el discurso era no podemos pactar con los que niegan en la violencia de género y luego para luego terminar pactando pero bueno pero como que el debate se hace con no podemos pactar con machistas con no sé qué con no sé cuántos y luego al final cuando llegan a un acuerdo de brindos se habla de una persona en Extremadura de Vox que va a estar a cargo de medio ambiente el mundo rural y no sé qué de repente ¿qué es lo que me están diciendo? que las discusiones en el fondo son los aciertos pero bueno pero ellos empiezan a hablar de ideología de no, bueno es machista no pactaremos tal cual y luego al final cuando pactan reparto de sillones y aquí no ha pasado nada porque como decía es que la frase del 20 de junio de Guardiola es que me la ha apuntado entrecomillada porque dice no puedo dejar entrar en el gobierno a los que niegan la violencia machista eso lo dijo el pasado 20 de junio y luego el 30 de junio dice el futuro de los extremeños es más importante que mi palabra entonces una persona primero ya está diciendo que la presidenta de Extremadura ya está diciendo que no tiene palabra lo cual yo creo que para un político que tiene que basarse en lo que ha prometido el pueblo antes de las elecciones ya está diciendo que su palabra no vale por lo tanto consenso voy a ceder en mis posturas ante los otros los dos van a ceder ante mí en las otras pero es que yo leo el periódico miro en internet veo las noticias en la tele y yo no veo cuáles son los acuerdos que han adoptado en qué va a ceder cada uno de su supuesto programa electoral que tenía antes que era su acuerdo con los ciudadanos votar bien que voy a hacer esto en qué líneas han cedido en qué líneas no han cedido cuáles han sido los acuerdos adoptados eso da igual lo importante es ahora los sillones y que en el papel no hemos puesto nada de violencia de género solo hemos hablado de acabar con actitudes machistas y no sé qué no sé cuánto esa es la noticia o sea la noticia es el detalle pero lo importante que oye bueno y qué línea vaya a llevar en este asunto en este asunto en este asunto de lo que realmente le interesa a la gente de eso no se habla nada es que lo que dice la palabra claro igual que en un ordenador su lógica su logo es sistema operativo y en la relación humana el logo la lógica es el derecho en la política el logo la lógica es la retórica es el dominio de las palabras porque no debemos olvidar que nosotros somos pasionales pero que somos animales pasionales no también racionales pero racionales si domina tu pasión siempre que puedas sublimarla y elevar una pasión que no es una pasión rastrera y baja pero bueno somos animales pasionales entonces esta es la esta es la esta es la cuando ella coge y hace la demagogia y cita las pasiones para luego coger y volver a pasarla es que está rompiendo la palabra su su el logo de la política la retórica y esta señora la hubo porque de todo lo que ha dicho eso si alguien bueno los del MCRC si saben lo que es pero ver el discurso y vestidura y saber que es de Ayuso que es la la vanguardia la libérrima pues es es una receta burocrática funcionales de hacer no tú dices oye Ayuso voy a verle voy a hacer esto voy a hacer esto voy a tomar estas medidas administrativas con la sanidad voy a tomar estas medidas que no digo que no sean importantes pero tú cuando la ves hablando lo que hace de lo que ella parece su discurso político a su realidad burocrática ahí nadie puede ver porque claro esto no es ella es una gestora realmente es una gestora luego habla como una política estoy luchando contra el sanchismo que fija toda esa tontería pero en la parte dice bueno voy a colocar a este a este voy a hacer esta medida y claro voy a tener un cuerpo administrativo seguramente no le van a dar a los funcionarios que tengan bueno ella a lo mejor si le vale pero otro y creo un cuerpo burocrático alternativo un organismo autónomo para que haga lo que mi burocracia pueda hacer pero si la hace no tengo yo reclimentelar por decirlo así asesores y chiringuitos pues bueno eso está claro seguimos leyendo algo más de la noticia llevamos ya es que ahora lo dejamos así que no ha salido muy naturaleza es que hay más noticias hoy hay muchas noticias porque hemos visto una de los cínicos de la extensión y metiéndose pero estaba muy centrada en Cataluña y estaba muy centrada sobre todo en el biologismo se vio en la entrevista de Muñoz que dijo con que no que le dice Pablo Conto que son el biologismo de Hitler de los nazis pues dijo aborto biología eutanasia pues si el nacimiento es biología la muerte más y sexo biología el biologismo de Hitler que nos trajo sin eso la socialdemocracia europea no puede sobrevivir cuestiones políticas no cuestiones biológicas oiga usted usted no politiza la biología usted no puede hablar de la socialdemocracia usted no yo no voy a decir otro siglo parece de otro milenio o sea cualquier persona que no hable de biología en política hoy queda fuera del campo de acción o el campo de batalla o el campo de lucha político o el teatro de la humanidad bueno que si ponemos así así que yo creo que podemos terminar diciendo que bueno hablar simplemente de la mentira de la mentira continua como un presidente del gobierno defiende que ha mentido cuando que no ha mentido cuando realmente lo ha hecho como luego aparece Facebook diciendo lo de la importancia de la palabra el mismo día que por su orden a la de Ferraz a la a Guardiola a la futura presidenta de Extremadura ella va a romper su palabra de no pactaré con los machistas que negan la gente de género y pacta con vos es decir hay mentira en un lado mentira en el otro mentira en toda la partidocracia y nosotros estamos intentando decir la verdad como tú decías antes al final quien sustenta todo esto pues lo sustenta el que vota y el próximo 23J en las elecciones estatales a la nada porque no se sabe la lista de esas personas no se conoce realmente la gente se cree que vota al presidente pero está votando al Congreso de los Diputados todas las personas que votan a la nada son las personas que están haciendo que el régimen de partido siga siga votando yo digo que si mi hija pequeña de 9 años llega a estar por ahí en el momento que dice dijo lo de la mentira que no mienta rectifica yo me voy corriendo preocupado y le tapo los oídos antes que cualquier pelote de ese que sale por la tele le tapo los oídos para defender su ingenuidad porque tamaña de vergüenza tamaña cara dura o sea cinismo pues es que es más grave es mejor que haya una teta o una pilila antes que escucha al presidente del gobierno decir eso y además que mi nadie no hay nadie que tenga argumentos para enfrentarse a ese despachatado y Rajoy le dijo a una niña o una adolescente que a veces política había que mirar para otro lado yo me acuerdo de eso me voy a acordar un tiempo sobre la defensa de la mentira de Sánchez que no es mentira es rectificar y cómo tuerten continuamente las palabras para engañar al público es impresionante pues muchas gracias muchas gracias y muchas gracias a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente te pedimos este programa de partidos gracias entre líneas del día 1 de julio de 2023 hasta el próximo programa muchas gracias de Radio Libertad Constituyente Gracias